¡Suscríbete al canal! 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 ¿De qué? ¿De qué? Agárreme esta banda por favor Papá mira, agárreme esta banda por favor Agárreme esta banda Aquí, aquí hay Gracias Hay que esperar a ustedes porque tengo una directa por aquí Un bumbido Hay gente y poca ¿De verdad? Vengan, 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 júntense, júntense Júntense, júntense 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 Uno, júntense No lo coja No lo coja No lo coja Nadie me deja esta banda por una cosa Aquí hay una, aquí Aquí hay una Nada También en el medio Veo gente, veo gente, veo gente Mira, sólo también otra cosa mmmm 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 César, ven, corre, corre, corre que me voy a hacer este vengan, vengan acérquense a mi que tengo una guirata picapi ok tengo, tengo el ensader estance, vámonos, vámonos mira la veo, la veo el ciento, ciento, cinco, ciento, cinco ochenta, ochenta, nueve no, vente un poco lo que viene rápido con mi mamá me dio un sniper con una bolsa me dio un sniper con una bolsa mmmm mmm 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 yo le quiero rugear por favor que mataron a su compañero no no no, 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 corre, corre, corre mamo mamo r mam актив r ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.